para que empiece el... va póngase... ya le voy a poner en posición, vale esta madre me doy un cuentazo ese parece... ¿cómo se llama Marcelina? ¿qué pasó mis amores? ya vine yo es que ya pienso arreglar un poco el enfoque de la cámara, por eso ando así un rato a ver Numbu, si vas a presumir tu que lele presume el mío yo me sentía mal porque me miraba a baja calidad, pero estaba como que... ay no, ya van a empezar, ni me vas a empezar a la próxima algo ¿qué? hola caque la chingada no, ¿qué es? la canción no, de Greg la ventana, caramba a la madre, ya viene... ya viene... ya viene medio pueblo aquí, eh bueno, pasamos a si ustedes... no sé, ustedes se organizaron a mí y me dijeron vení o te pedes y pues... vienes a grabar es sencillo, cuando tengo una familia jajajajaj a eso le dio más contenido timon va, denme contenido, pues... es que se da cuenta que no todo es contenido, ah, sin hablar con amigos y así voy a abrir el drive bueno, ¿qué dicen ustedes? paja de grupal chingada a su madre que nosotros no la sé... bueno, ¿quién es eso para reforzar la amistad? no, boludo, es que... en otros términos no se puede decir esta cosa porque está mal y... porque no quieren salir eso, ¿se llama apoyo... de amigos? que... ahora sí, perdón, estaba creciendo ¿qué pingas? yo pensaba hacer directo pero no sé, jajajaj usted hágale ya usted préndale yo voy a iniciar a hacer ahora, no creo están en stream, aparte del Sebas, no sé si el Sebas terminaste yo, 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 yo estoy en stream jajajaj jajajaj jajaja jajaja déjeme, para que no le carga puto otro que no le carga nooo, mames, hosti no, no, pensé que iban a venir tanta gente, nunca había venido tanta gente no, no, tú de todo te quejas que si no hay gente, que no hay gente, que si hay bastante gente, que si hay gente ¿qué? si soy ok, algún problema ¿qué quieres? estoy muy bien rápido ¿qué quieres? ¿qué quieres? hostia, güero, sonó bien verde jajajaja jajajajaj jajajajaj a la madre o la madre, no, yo soy más... yo soy más cachonda que todos los que están aquí deaaah no mames, la Yuli está haciendo chupi con su chat aquí ¿quién? aah ya se, no olvidenlo a la madre himcere区 2007 falta de talento, güey vamos a copiarnos de los youtuber famosos varen porno no, no, no no, no, no ari listo jaja jajajajajajaja jajajajajajaja perdón banda ahora es la capital de Ecuador jajajajajajajajaja jaja aah perdón No escuché, perdón. Es que quién no lo va a ver con su sillón gamer. Ok, el juego del baúl consiste en que cada persona tiene que decir, abro el baúl, tiene que decir una frase, o sea, abro el baúl, meto tal cosa, cierro el baúl y tiene que decir el nombre de otra persona, y la otra persona tiene que decir lo mismo, pero tiene que mencionar los objetos que mencionaron anteriormente. Y así consiste el juego del baúl, chavo. Va. No, 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 no. Me va a dar la risa. Meto el helicóptero Apache, cierro el baúl y se lo paso al mini. Abro el baúl, me veo un mouse, una botella de agua, una blusa, el helicóptero Apache, y meto un forro. Y se lo paso a la chica de la terra. Agarro el baúl, abro el baúl, veo un mouse, una botella de agua, una blusa, el helicóptero Apache, un forro, meto a la comunidad LGT, cierro el baúl, y se lo paso a la hamaca. Eso cabe en un baúl, eso cabe en un helicóptero Apache, ¿ves? No pueden hacerlo, hay alguien miembro de la comunidad LGT. O del bigote de abajo. Agarro el baúl, meto unas papas, cierro el baúl y se lo paso al mini. Agarro el baúl, veo unas papas, meto un teléfono, cierro el baúl y se lo paso a Gilabúl. Abro el baúl, veo unas papas, un teléfono, meto unas lucecitas LED, cierro el baúl y se lo paso a Sebas. A la madre. Va a decir esta mamá, abro el baúl, veo unas papas, un teléfono, unas luces LED. ¿Qué tengo en mi escritorio? Vamos, piensa, piensa, meto, meto, ¿qué se me ocurre? Un, meto unas medias olorosas, cierro el baúl y se lo paso a Yoli. Un teléfono, unas luces LED. ¡No! Falta la mía. No, más que no he dicho la mía, no he dicho la mía, lo digo. No, le falté la mía, lo digo. Le falté las medias. No, más. Ah, no, no, che. Qué pacer, yo, ¿pa' qué era? Supongamos que ya la acabó, así que alguien haga la pregunta. Seis horas y media después. Te lo dije, te lo dije. A ver, clip o no, clip o no, clip o no. A ver, quiero ver ese chat, quiero ver ese chat, con permiso. Yo me metí unos, ah, bueno ya. Mari, ojalá me hayas escuchado. Y Mari se le olvidó. Ya, 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 ya. Valió, ya, ya, ya. No, mano. A ver, era unas papas. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. ¿Cómo que no? Ah. El otro, ah, como que no hayas escuchado, güey. Abro el baúl, meto un marcador, lo cierro, y se lo paso a Maca. Abro el baúl, veo un marcador, meto unos audífonos, lo cierro, y se lo doy a... En el baúl, veo un marcador, unos audífonos, meto los derechos humanos de Elian, y se lo paso a Maca. ¿Quién se lo pasó al pichillo? Abro el baúl, abro el baúl, veo un marcador, veo los derechos humanos de Elian. Abro el baúl, meto la viejita madreada por G-Lort, cierro el baúl, se lo paso a Elian. Abro el baúl, veo la viejita madreada por G-Lort, meto a Jack Wilder, cierro el baúl y se lo paso a Aarón. Abro el baúl, está la viejita golpeada por G-Lort. No, no, así que chiste. Meto una figurita de Asuka y cierro el baúl, y se lo paso a... a Yuli. Me viste cara de que se me olvidó, ¿verdad? Cerro el baúl, veo a la viejita madreada por G-Lort, veo a Jack Wilder y a la figurita de Asuka, y meto a Mari, cierro la cajita y se lo paso a Mini. El baúl, está la viejita madreada por G-Lort, está Jack Wilder, está la figurita de Asuka. No, no. Sí, sí, sí. Y meto una tableta gráfica y cierro el baúl y se lo paso a... Cerro el baúl, veo a la viejita golpeada por G-Lort, veo a Jack Wilder y a la figurita de Asuka. Sí, 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 sí. Veo a Mari, veo a la tableta gráfica, meto un cráneo, cierro el baúl y se lo mando. Se lo mando a Sebas. Se lo mando, recibo, recibo, recibo el baúl, abro el baúl, miro una viejita madreada por G-Lort, miro un Jack Wilder, miro una figurita de Asuka, hola, miro a Mari, miro una tableta gráfica, miro un cráneo, miro un cráneo, digo, ¿no? Sí. Sí. Meto una pinga, cierro el baúl y se lo paso a Mari. Veo el baúl, veo a la viejita madreada por G-Lort, veo a Jack Wilder, veo la figurita de Asuka. No, no, veo la tableta gráfica, veo el instando la pregunta. Veo el grano, veo la pinga y meto un polígrafo, cierro el baúl y se lo paso a Mac. No, 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 no. Amigo. A ver el baúl, veo a la viejita madreada por G-Lort, veo a Jack Wilder, veo la figurita de Asuka, veo a Mari, veo la tableta gráfica, veo el cráneo, veo la pinga, veo el boli de los hijos, ¿Lo cierro? ¿Histe alumnos, alumnos? No, puta, bueno. ¿Cómo? ¿De metido? ¿Qué es lo que es eso? Alguien más que pregunte que no sea fichi. ¿Te has saltado las clases por irte a dar la vuelta a donde no tendrías que haber ido? ¿Hola? No, no, si tocará la clase. Ah. Maca es dueña gente. Maca es lo responsable. Oye, imagínate. Nom nom de hoy es viernes, cerveza o pito, pero hoy se chupa. Oh, me vengo. Abre el baúl, meto a Julie, lo cierro y se lo paso a… ¿Es que me olvido cómo te llamas? Aliam. ¿Amigo? ¿Se me olvidó qué? Dice el Cristo. Eliam. Pichis Fantasía sexual A la madre Potente Potente Parece que te va a caer Claro Abro el baúl Meto un esternocleidomatoideo Y cierro Hijo de Tempo 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 Déjenme Déjenme otra oportunidad Abro el baúl Miro un estero No sé qué Terminado completo Mucho texto para mí Veárense la pregunta ¿Cuál fue la última mentira Que le dijiste a tu pareja? A la verga De Mira Mira Me invitó Me invitó a Patinar Bueno había una pista de patinaje Aquí en mi En mi lugar En mi En mi Donde vivo Y No en serio Es que hay una pista Va Y le dije yo Que me había chingado El pie Para no ir Porque la neta No sé patinar Comprensible Hermano Es comprensible ¿Prefieres hacer ridículo Frente a alguien O quedarte en tu casa Jugando videojuegos Baneable amigo Baneable Baneable A huevo Ya puedo decir esto ¿Eh? Sí MMM El ¿Verdad? Jajajaja Espero No lo Tengo Mal No Mgt Subtitul Adam Subtitulado